Bueno, pues vamos con dos cosas importantísimas que ha dicho Ancelotti que pueden marcar el año en el Real Madrid, para bien o para mal. Creo que son dos decisiones de momento inamovibles. Vamos a comentarlas. También el día en Las Vegas, iba a decir, ¿no? En Los Ángeles, porque el equipo volvió a Los Ángeles como ha sido ese entrenamiento de la mañana tras el Clásico de ayer. Y el último episodio de los fichajes del Barça, de la locura del Barça, que esto ya parece de coña. Venga, empezamos. ¡Bienvenidos madristas! ¿Cómo estamos? Antes de empezar, quiero dejar clara una cosa ya por última vez, porque no son todos los comentarios, ni mucho menos, son solo algunos, de gente que me está diciendo, ¿estás en la campaña anti-Ancelotti o campaña anti-florentino para que otros me hayan dicho en algún momento, eres muy pro-florentino? Mira, yo soy de mí. Yo tengo mi opinión. A mí no me influencia nadie. A mí no me paga nadie. Yo hice el canal de YouTube para pagarme yo mismo, ser mi jefe y tener mi opinión y no trabajar para nadie. Porque luego sé que hay muchos, o algunos, periodistas que hacen YouTube y que no hacen YouTube y que tal, que tienen filtraciones a cambio de que hablen bien. A mí nadie. A mí nadie me filtra nada, ni tengo por qué hablar bien de nadie. Ni estoy en campaña contra Ancelotti. Ancelotti cuando hace una cosa bien, digo que la hace bien. Y cuando hace una mal o cuando hace el club una cosa mal, como por ejemplo ahora mismo, que oye, imagino, a lo mejor sí que se va a fichar a ese delantero suplente antes del 31 de agosto y lo que se está diciendo es que no para jugar al despiste o con una estrategia contraria. Pero a mí de momento si no se hace me parece mal. Y cuando Florentino hace cosas muy bien, que son la mayoría, me parecen muy bien. Entonces, que eso quede claro, ¿vale? Digo, para que quien quiera comentar eso vaya que se abstenga y que sepa que, bueno, si no quiere ver este ganado, porque no lo vea. Así que yo no le obligo. Yo tengo mi opinión y estoy aquí para dar mi opinión. Ya está. Venga, empezamos. El Madrid ha entrenado en Los Ángeles tras el partido de ayer frente al Barça. Entrenamiento normal porque tampoco había que poner más carga a los que no habían jugado porque es que prácticamente jugaron todos, es que jugaron muchos, ¿no? Eso sí, se incorporó Borja Mayoral después de tener ese problema en el aeropuerto de Madrid y no poder viajar con el equipo. Ya está en Los Ángeles, está haciendo trabajo con ellos. Y ojo porque ha dicho Mario Cortegana, del diario Marca, que está muy cerca del Getafe. Si eso ocurre, a lo mejor cambia la cosa, porque vamos a escuchar ahora mismo a Ancelotti que vamos a reaccionar a lo que dijo ayer tras el partido, que la plantilla está cerrada. Porque claro, si va saliendo gente, imagino yo que en ese caso sí, en ese caso sí, se fichará a ese 9 suplente. Bueno, pues ahí lo tenemos. No se escucha muy bien, pero yo creo que más o menos lo vamos a entender. Y lo que he hablado antes, porque agarro el vídeo un poquito avanzado, es que no le gustó al principio la salida de balón. Bueno, dijo los tópicos sobre el primer partido de una pretemporada, que no se pueden sacar muchas conclusiones, que quería verlos un poquito, que tal. Que era difícil enfrentarse a un equipo como el FC Barcelona, que presiona arriba y que la salida de balón, por tanto, no estuvo muy bien. Y creo que eso lo ha chacado un poquito más a los tres de en medio. Era la primera vez que jugaban juntos. Chua Mení, Camavinga y Valverde, más que a la defensa. Aunque lo que hace Militao, haciéndose cambio de frente prácticamente horizontal, que es una cosa que está en el ABC de cada defensa y entregándose la rafiña para que hiciese el gol el futbolista del Barça, pues creo que es más fallo, sinceramente, del defensa que de que alguien en el centro del campo se lo ofrezca. O sea, vamos, está claro y él lo dice, que la CMK luego en la segunda parte sí que daba más soluciones, sí que daba más salidas y mejoró en ese sentido. Bueno, va a hablar ahora de Rüdiger y de su posición como lateral izquierdo. Tenemos que aprovechar de este partido para mejor de mí. Me ha gustado mucho Rüdiger en esta posición de lateral izquierdo. Le ha gustado mucho. No lo es. Y que no lo es. No estoy loco, él es muy inteligente y creo que en esta posición puede jugar también cambiarse durante el partido con Álava. No lo han hecho hoy porque estaba bien ahí. Vale, bueno, le honra que sea sincero, que sea transparente y que diga no estoy loco, lo he puesto ahí. Se podía haber cambiado con Álava, no lo han hecho porque estaba bien ahí. A ver, aquí hay algo que yo sinceramente lo he dicho toda mi vida. Un lateral sin profundidad no es un lateral. Es verdad que en esa misma banda va Vinicius, pero no me gustan los laterales sin profundidad. Ahora, Rüdiger es un tío que te rinde en cualquier lado. De hecho, no lo hizo mal, no lo hizo del todo mal. Espero que no sea una solución que visite muchas veces a Ancelotti durante la temporada. Y luego hay otra preocupante. Luego va a comentar que la pareja Álava-Militano no la quiere tocar mucho, con lo cual creo que quizá este año vaya a ser más veces Rüdiger lateral izquierdo que Álava cuando no esté Mendy, pero es que ahí entra lo de Mendy. No quiero pensar que el Madrid no le tiene el cartelito puesto no oficial, pero sí desde dentro de transferible a Mendy, que lo esté ofreciendo por ahí, que si llegue a una buena oferta lo venda. Sería una venta traumática. Yo no quiero, a mí no me apetece. Creo que además sería injusto, pero creo que a lo mejor ese movimiento puede ir por ahí. Esperemos que no. Eden Hazard le pregunta. Atención a lo que va a decir. ¿Es una posición a toda la temporada con este Karim Benzema? Sí, creo que él puede jugar en todas las posiciones. Eden puede jugar en todas las posiciones. Yo creo que eso, ¿no? De falso 9, este hombre sabe mucho más de fútbol que yo. ¿Dónde va a parar? Pero por favor, hombre, eso... Pero muchísimo más. Y él tendrá sus razones. Pero es que alguien que está acostumbrado a partir de una banda, sí, a tener siempre un defensa aquí en la espalda y tener que darte la vuelta. Eden en eso es un maestro. ¿Y lo puede hacer en la posición de falso 9? Hombre, pues lo tiene más difícil porque va a partir desde una posición que no es la suya. En una situación más centrada, no desde una banda. Y luego además, tampoco creo yo que tenga esas características del falso 9 que permiten a hombres de segunda línea subir al ataque y generar esos pasillos y tal. ¿Se puede aprender? Pues lo puede aprender. A la edad que tiene Eden, yo la verdad creo que perdemos un atacante. Y creo que ayer contra el Barça, y otras veces que lo pruebe, vamos a perder un atacante. Pero bueno, sigue hablando y creo que va a hablar ahora de su condición física, que la tiene que mejorar. De mejorar su condición, él tiene la posibilidad de jugar más, de mejorar su condición. Tiene que acostumbrarse a jugar en esta posición. Tiene que acostumbrarse a jugar en esta posición. Tiene que acostumbrarse a jugar en esta posición. Karim nos ayuda mucho en la posición. Y creo que también tiene que ayudar a la resta. ¿Hacía un partido? Hacía un partido. Como dije en mi vídeo anterior, no sé en qué se parecen Karim Benzema con Eden Hazard. No se parecen en nada. Está como buscando un sustituto de Karim Benzema ahí que le pueda venir bien. Yo creo que lo que está haciendo aquí Ancelotti es aprovechar los recursos de su plantilla. Porque él dijo en una rueda de prensa el año pasado que hace falta un delantero de punto de penalti. Que ni Karim Benzema lo es. Bueno, le pudo dar minutos a la tasa y no le dio minutos a la tasa. Le dio minutos a Mariano. A mí que me lo expliquen. No sé por qué Mariano ya tiene algo que demostrar en Real Madrid. Coño, utiliza la tasa. Salvo que utilizase a Mariano para mandar ese mensaje de Mira, la otra opción es esta, ¿no? Malísima, claro. ¿Qué planteamiento tienes con Ceballos y con Marco Senso? ¿No te molestan evidentemente? No sé si ellos quieren salir. No, absolutamente no. La competencia ha aumentado. Pero sí, el jugador se lo ha hecho bien. Lo están haciendo bien. Ceballos también hoy solo 10 minutos. Bueno, lo ha hecho muy bien la oposición que no es la suya. Él es tan inteligente que la oposición se la va a buscar. Mister, pero usted cree que para ello... Ahora le va a preguntar, creo que es Mario Cortegana, sobre lo del futuro de ellos. Está claro que él... Ancelotti me está mirando con una cara. Está claro que le gusta Ceballos, le gusta Asensio y no le sobra en su plantilla. O sea, le está encantado con que estén porque le aportan muchas soluciones. Otra cosa es que lleguen ofertas buenas por ellos que no llegan. Si es que el mercado está como está. Por su situación, ya se vio un poco el año pasado, lo mejor sería una salida. O quiere... O quiere... ¿Usted quiere que el club les ofrezca una renovación? Pregúntale al club. Mister, le quiero... Pregúntale al club. ¿Al hombre más? Si la plantilla está cerrada, si cree que te falta un de las... Ojo. No, la plantilla está cerrada, tenemos muchos jugadores. Es una plantilla mejor que la del año pasado. La intensidad nos ha mejorado. Pregúntale al club. Plantilla cerrada y mejor que la del año pasado. Manejarla es complicado porque el club de jugadores con mucho de entrenarlo a todos no siempre es fácil. Tengo la suerte de que tengo unos jugadores inteligentes que entiendan la dificultad de jugar. Carlos, a la hora de la vuelta a Los Ángeles tienes a Borja Mayoral, que todavía no has tenido. ¿Qué idea tienes con él? Lo igual de los otros. Que se entrena y que se merece que jugar, va a jugar. Y yo quería preguntarte con Benzema. Que hoy has preferido reservarle. Le vamos a ver el próximo partido porque los aficionados están deseando verle. O sea, contra la América ya jugará. Con América va a jugar con A.P. y Torino Autos. Creo que va a jugar un poco más, el 30. Donde estoy pensando en el equipo que en teoría va a jugar la Supercopa. Carlos, una última. O sea, que el equipo contra la Juve sería ya el que jugaría la final de la Supercopa contra la Intra. El último partido de esta gira americana. Y que Benzema va a jugar el próximo partido, 45 minutos. Hay una sensación y es que no se constipe Benzema porque no hay otro que ver y hay un sustituto que viene en la playa. ¿Sustitivo? No. Si se constipa, juega no. Si se constipa, juega otro. Va a faltar el mejor jugador del mundo. No hay nadie en el mundo que pueda reemplazar a Karina. De la misma manera. A un otro lo vamos a buscar. Vamos a jugar con once. Vamos a jugar con once de todo modo. Si se constipa, juega otro. Y está claro que sustituir al mejor jugador del mundo es imposible. Bueno, pero es que puede haber sustitutos mejores y sustitutos peores. Si es que, bueno, a ver, Ancelotti no suelta prenda. Entiendo yo que es porque no quiere decir nada. Si ahora el Real Madrid va y dice, bueno, estamos buscando en el mercado, pues no sería estratégicamente la mejor opción. Y creo que lo hacen por eso. Porque quiero pensar de verdad que la plantilla no esté cerrada si, por ejemplo, se va también mayoral. Bueno, esto es lo último que le preguntan. Aquí habla de la pareja de centrales. ¿Te ves más jugando lateral izquierdo o de central? Lateral izquierdo por necesidad. Solo por necesidad. Si no, como... Vale, dice Álava, lateral izquierdo solo por necesidad. Solo por necesidad porque no quiero cambiar la pareja de tanto éxito del año pasado. Álava-Militao. Pues eso es una... Eso es una declaración para todo el año. Eso quiere decir que... Y lo que decía antes. Quizá veamos más veces a Rüdiger de lateral izquierdo que Álava. Y si se vende a Mendy, ya me contaréis a quién tenemos ahí. Porque a Miguel Gutiérrez, al chaval de la cantera, que ni ha viajado, que ni ha viajado, lo quieren... O se queda en el Castilla, o tiene minutos en otro equipo. Lo ceden y tiene minutos en otro equipo. Si os dais cuenta, hay cosas en las que se moja y otras en las que no. Aquí lo dice claro, ¿eh? No quiere romper la pareja de centrales del año pasado. Bueno, no sé. Según vayan avanzando estos partidos, pues seguiremos tratando de desentrañar más cosas. Lo que está haciendo el Barça es de ciencia ficción. A esta hora parece que ya está hecho con Koundé. Un Sevilla que había alcanzado, en teoría, un acuerdo ya con el Chelsea, que va a pagar 60 millones por Koundé. Y el Barça ahora va a pagar 50 más 10 en variables. Que es que, no vamos a hablar ahora de la economía, pero es increíble. Es increíble lo que está pasando. Creo que hay un artículo en el diario Marca de Gabriel Masfurrol, que este se presentó en su día a la presidencia del Barça, diciendo que están haciendo una locura. O sea, hay disidencia en el Barça. Hay gente que piensa que esto es una huida hacia adelante prácticamente suicida. Y nada, pero parece que lo van a fichar. Porque Xavi ha convencido a Koundé. En el apartado deportivo le convence más el proyecto del Barça que el proyecto del Chelsea. ¿Cómo os quedáis? Y el equipazo que van a hacer, ¿eh? Y el equipazo que van a hacer. En fin, nada, dale like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal, por favor, comenta, comparte. Y en el siguiente vamos a hablar de eso que tiene el Sevilla con el Barça, que parece su cantera. Y por contra, el odio que le tienen al Real Madrid, que malvados nosotros les compramos a Sergio Ramos hace 17 años. Y no nos lo han perdonado, ¿no? Ahora al Barça le pueden dar cualquier cosa, le pueden comprar cualquier cosa, que ni el club, ni el aficionado se va a quejar. Adiós.